Hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Cuando tú escuches mi canción, oirás latir tu corazón Sentirás también felicidad y quizás la aprendas a cantar Llevo un mensaje conmigo que tú siempre vas a recordar Porque hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Cuando tú escuches mi canción, oirás latir tu corazón Sentirás también felicidad y quizás la aprendas a cantar Llevo un mensaje conmigo que tú siempre vas a recordar Porque hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Porque hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Porque hay que vivir y ser feliz, hay que disfrutar y no llorar Escucha bien esta canción que tiene ritmo y también pasión Hay que ser feliz, hay que disfrutar y no llorar